Ya con los ánimos muy caldeados en diferentes puntos de bloqueo, en las rotondas, los vecinos, en confrontación de vecino con vecino. Es que la gente está enojada por el perjuicio que se está ocasionando. Exacto. Y este perjuicio no solamente está sucediendo entre vecinos y los vecinos, bloqueadores y bloqueados, sino a la prensa. Contra periodistas, contra periodistas, uno de nuestros periodistas hoy ha sido agredido, apedreado, lastimado, cuando les estaban increpando. Usted está viendo. La imagen es clarísima. Lo dice todo. Está Carlos Ligerón tratando de hacer lo que todos los días hacemos, recoger la información para poder informarles a ustedes que nos sintonizan día tras día. Pero lo que encontramos es a estas personas. Vea usted a esta persona de camiseta roja a rayas que lo que está haciendo es utilizar incluso una onda, una flecha, para agredir a nuestros colegas de trabajo en Santa Cruz. Han utilizado no solamente piedras, palos también, y otros objetos incluso para amedrentar a nuestro equipo periodista. Ahí está. Miren. Estos ya son actos delincuenciales porque están atentando de forma directa a la humanidad de nuestros colegas de trabajo. Más allá incluso de que sean periodistas, porque se está atentando a las personas que con justo derecho también y constitucionalmente tienen derecho a reclamar. Claro que sí. Y lo que reciben es agresión. Y esto se está dando en medio de este paro que hoy nuevamente ha sido ratificado.